Vamos a ver, límite cuando aquí tiende a infinito de la división de dos polinomios. Vamos a ver qué y luego vamos a ver por qué. Si el m es mayor que n, tiende a infinito. Y más y menos depende de los a y b y de si es par o impar la potencia. Si m es igual a n, tiende a a partido b. Y si m es menor que n, tiende a cero. Por ejemplo, si yo pongo el límite cuando x tiende a infinito de dos x cubo menos tres x cuadrado más cuatro x menos cinco partido tres x cuadrado más cuatro x menos ocho. Yo solo tengo que mirar esto y esto. Nada más. Lo demás me da igual. De hecho, podría hacer este límite. Los que están por debajo del mayor exponente dan igual. ¿Y esto cuánto sería? ¿A qué tiende esto? x cubo entre x cuadrado ¿a qué tiende? Podría poner dos tercios de x. ¿Y esto a qué tiende? Ya está. Y si esto fuera menos dos tercios sería menos infinito. Esto tiene una explicación. Lo que no sé si te la van a dar o no. Yo con que te quede con esto. Imagínate que te ponen esto. Lo mismo. El que no tenga mayor exponente no influye en el resultado. Me queda x cuadrado partido menos x cuadrado. Esto es menos uno del tirón. Y aquí pone a partido b. El coeficiente x cuadrado entre x cuadrado es uno. Y aquí hay un menos. Uno menos uno menos uno. ¿Qué pasa? ¿Que no ve x cuadrado entre x cuadrado es menos uno? ¿No lo ve? Ah, vale. Menos más. Por aquí. Efecto JB. Puede ser del whisky o del cantante. Cualquiera de los dos. Tú no te ríes. Que a ti hay que verte. Y yo. Tira el cicle. Este. No, no estoy orgulloso de que sea de mi familia. No me mira así. No estoy orgulloso. Y si te ponen esto, lo mismo. Es que da igual lo que haya por ahí. Si simplifica queda 2 partido x. ¿A qué tiende 2 partido x? Si x tiende a infinito. Ya está. Entonces, si el mayor exponente del numerador es mayor que el mayor del denominador, tiende a infinito. Si son iguales, tiende al número que hay aquí delante partido el número que hay aquí delante. Y si el mayor de este es menor que el mayor de este, tiende a cero. Over. It's over. It's over.